Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentos del amanecer, contentos de esta preciosa mañana, contentos de saber que hoy no voy a desperdiciar el día. Hoy, 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 hoy voy a tener cuidado con esa oración cuando le digo danos hoy el pan de cada día. Voy a estar contento de saber que el Señor me va a dar la oportunidad de aprovechar este día para agradarle, para agradarle a Dios. Padre del cielo, te suplico que me permitas en este momento agradarte y ser dócil a las inspiraciones que el Espíritu Santo me da. Señor Jesús, esto lo pido en el nombre tuyo, en tu preciosa nombre que está ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda rodilla se dobla en el cielo, los ángeles, en la tierra, los hombres. Aquí en Radio Natividad, nosotros contentos de saber que podemos vivir la alegría de los hijos de Dios. Pase adelante, señora Isidra, bienvenida. Bienvenida. Queridos televidentes de este programa, hay fiesta en el cielo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que un saludo muy cordial para todos ustedes con el deseo grande de poder llegar hasta cada uno de los hogares, los sitios de trabajo, los carros donde tienen esta señal, donde tienen Radio Natividad encendida, que pueda llegar este mensaje. Pero lo más importante es que pueda llegar a su corazón con la paz, la alegría que solo el Señor nos sabe dar, de sabernos que somos sus hijos muy queridos, somos sus hijos muy amados. Tanto nos amó que nos entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en el creado se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo se salve. Así que sean todos ustedes, Radio oyentes, bienvenidos a este programa. Ni siquiera pensado. ¿Cómo podemos pensar que volvemos a la vida? ¿Cómo podemos pensar que volvemos a la vida? Que la muerte es un paso a la vida eterna. Uy, Dios mío, la vida eterna. Eso no lo pueden entender, no lo pudieron entender la gente que escogió Dios. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la iglesia? El nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Somos nosotros el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué somos el nuevo pueblo de Dios? Porque resulta que necesitamos entender que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No entendieron el mensaje, no entendieron. Tantas manifestaciones en el Antiguo Testamento de la vida y no pudieron entender eso. No pudieron entender que Dios iba a venir a esta tierra. Dios viene a la dimensión del tiempo y el espacio. Dios viene a la dimensión de esta dimensión de la carne. Carnes. ¿Qué somos nosotros? Somos precisamente carne. Deberíamos ser espíritu, alma y cuerpo. Pero no. Somos carne. Y entonces todo lo percibimos en la carne. Y por eso nos cuesta tanto entender tantas cosas. Cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera ha imaginado. Cuando tú comiences a entender, de tanto escuchar la palabra de Dios, va a entender, va a comprender. No importa si usted la está predicando. Lo importante es que usted la oye de una y de otra manera, en un estilo y en otro estilo y en otro estilo. Por eso, precisamente, la diversidad de dones en la iglesia, la diversidad de dones en la diócesis del Táchira. Diversidad de dones, ¿para qué? Para la unidad en esa evangelización que tenemos que llevar a cabo todos los que estamos involucrados en esta experiencia que el Señor nos da a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender que podemos pasar de esta dimensión a la dimensión eterna? Ah, ¿usted puede entender eso, Isidora Méndez? Ah, ¿usted puede entender eso? Pues no lo entiendo. No, si el Señor lo promete, o sea, si el Señor lo dice, así es. Entonces, eso es cuestión de fe, saber que nuestra vida no se queda aquí en un cajón y cuatro velas, ¿no? Sino que trascendemos, que vamos justamente a la presencia del Señor, que eso es lo más importante, ¿sabes? Y que vamos a disfrutar justamente de lo que el Señor nos ofrece en su palabra, calle de oro y mar de cristal. O sea, saber que tenemos justamente un lugar que el Señor ha ido a prepararnos. Esa tiene que ser nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en ese Dios que es amoroso, misericordioso, compasivo y fiel, que se ha ocupado de una manera muy especial y muy extraordinaria de cada uno de nosotros, sus hijos. Somos sus hijos muy queridos. Dios nos ama a cada uno de nosotros tal cual como nosotros somos. Él mira lo más profundo de cada uno de nuestros corazones y Él lo que espera de nosotros es una respuesta de fe y de conversión. Cambiar, cambio de cada una de nuestras vidas, no quedarnos, o sea, lamentándonos por nuestra, por la forma que somos, por esto, por lo otro, ¿no? No, sino que demos paso justamente en ese cambio, en ese camino de conversión. Por eso el Señor nos dice que nos ofrezcamos como hostias vivas santas y agradables a Él. Ofrézcanse como hostias vivas santas y agradables a Él y que cambiamos nuestra manera. O sea, que Él transformará cada una de nuestras vidas, cambiará nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Y la forma como nos va Él a cambiar y transformar es justamente con la Palabra de Dios, que es la que tiene ese poder intrínseco de hacer esa obra en cada uno de nuestros corazones. Por eso, qué bueno que podamos tener nuestra lectura siempre de un trocito de la Palabra, un trocito del Evangelio. Cuando estamos empezando a leer las Sagradas Escrituras, empezar por el Evangelio, que lo vamos a entender con mayor facilidad. Y luego iremos también a Antiguo Testamento, porque Palabra de Dios es todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cómo acercarnos al Señor? Recordando que el Señor nos dice a través del apóstol Santiago, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, acercarnos a Dios para que Dios se acerque hasta cada uno de nosotros, sabiendo que Él no está lejos de nosotros, está a la distancia de una oración. Entonces, por eso nosotros tenemos que emprender una búsqueda constante y permanente con el Señor. Señor, nos sorprende a nosotros el camino del Señor. ¿Cómo no pudieron entender? ¿Por qué no pueden entender? Precisamente porque tenemos que entender las cosas. ¿Te acuerdas de aquella experiencia de Isidro que tuvimos nosotros en la universidad, cuando fuimos a dar un mensaje en la universidad? Y el sacerdote nos dijo, ¿qué nos dijo el sacerdote? Nos dijo, no, 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 vamos a ponerle un título así, que llame más la atención, porque póngale el título así, mire, de prostituta a santa. ¿Se acuerda? Ese era el tema y realmente fue un trabajo que se hizo de evangelización allá en la UNED. Y recuerdo que era el padre Ballesteros en ese momento. Ballesteros, que lo felicitamos porque estaba cumpliendo años ayer, quizá. Sí, estaban estos días de cumpleaños. Entonces, él justamente, como si él dice así, tiene tanta chispa, y llega y nos dice así. Y realmente el trabajo lo íbamos a hacer en el comedor de la universidad. Y cuando vimos estaba el comedor lleno de los muchachos, de los estudiantes, porque claro, y era justamente eso, usted poder hablar, como el Señor es el único que transforma los corazones, y refiriéndonos justamente a María Magdalena, ¿verdad? Entonces, el título llamó muchísimo la atención y por eso llegaron tantos, tantos jóvenes. Porque precisamente, por eso nosotros nos atrevemos a decir aquí, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, vamos a una pausa cuando son las 8 y 23 minutos de la mañana. Natividad Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Estamos compartiendo esta experiencia que el Señor nos da de saber que podemos ir, podemos pasar a otra dimensión, una dimensión en la que nosotros no podemos entender. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esa manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte, viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham y para eso tenía que hacerse igual en todos sus hermanos para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. Y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios ¿Dónde está eso? En Hebreos 2.14 ¿Cuál es el miedo suyo? El miedo suyo es que tú no sabes que vamos a tener una dimensión y la vamos a vivir aquí desde ya. Cuando mi corazón palpita de alegría de saber que voy a tener la eternidad a mi favor. Y no solamente eso, sino que en Filipenses 3.17 dice, San Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. En Filipenses 3.17 Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos, Isidra? Ciudadanos del cielo. Ajá, y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Creo que, en el credo decimos, creo que ha de venir a juzgar vivos y muertos. Y además, dice aquí en Filipenses 3.17, cambiarán nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. ¿Para qué? Para dominar todas las cosas. Entonces, ¿a qué viene el Señor? A darnos la oportunidad de tener un cuerpo celestial. ¿Cómo es así que vamos a tener un cuerpo celestial? Precisamente cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber que hay vida después de la vida. ¿Por qué sorprende a estas mujeres? Precisamente porque lo vieron muerto y bien muerto, traspasado y botó sangre y agua en ese momento que esa lanza traspasó su corazón. Cuando en la agonía, Dios mío, ¿con qué agonía y con qué sufrimiento? Pero, ¿qué hizo la naturaleza? Gimió un eclipse, una oscuridad impactante, un terremoto impactante, unos muertos que salieron. ¿Por qué? Porque el Señor fue precisamente al infierno a sacar almas condenadas para que pudiéramos tener la vida. No importa cuál es el antecedente que tenemos, cuál es la situación que tenemos en el tribunal de Dios. Tenemos defensa. Jesucristo, el abogado y el Espíritu Santo, aquí en la tierra, el otro abogado que nos hace entender que el expediente de nosotros está en oportunidad de nosotros recibir la liberación. ¿Por qué? Porque nosotros somos, tenemos defensa de dos abogados, Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos hace entender que no tenemos condenación. No porque somos buenos, sino bueno el Señor, que hace de una prostituta, hace una predicadora, una santa. Porque transforma su vida, su corazón. La palabra del Señor es la que cambia y transforma el corazón. Esto fue lo que sucedió justamente en María Magdalena. Se acercó al Señor, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Se acercó, el Señor hizo esa transformación en su vida y después hizo de ella ese gran instrumento que fue la primera que anuncia la resurrección. El hecho más grande, el acontecimiento más extraordinario en la historia de la humanidad que ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo después de él haber entregado su vida a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Pero Jesús no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó y que vive hoy en medio de nosotros. Y esta gran noticia la recibimos y por eso hizo historia esta mujer que es María Magdalena, la que había, como nos dice el Evangelio, de la que habían salido siete demonios. Pero es que el Señor es el que cambia y transforma el corazón. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. El Señor hace de cada uno de nosotros una nueva creación. De eso sí tengamos la plena certeza y la plena seguridad. Él hace de nosotros una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que todas son hechas nuevas. Qué bueno saberse uno, una creación nueva, una nueva criatura porque el Señor ha venido a transformar. El Señor ha venido a salvarnos. El Señor ha venido a sanar y a liberarnos de todo lo que pueda haber malo en cada uno de nuestros corazones. Por eso la alegría es devolvernos realmente al Señor y que podamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cómo le pagaré al Señor? Cuando uno sabe cómo puede pagarle uno al Señor tanto bien como Él nos ha hecho, pues como dice el Señor a través de un salmo. Levantando la copa de la salvación, llevando a otros al camino del Señor, hablándoles a otros de este don y este regalo de Dios dado a nosotros, porque es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Pero no tenemos que creer y creer qué significa, pues creerle a Dios, creerle lo que Él nos dice a nosotros a través de su palabra, creerle a Él. Isabel Guerrero de La Grita que nos está mandando mensaje y también Magdalena de Colón y el profesor Carlos de Colón. O sea, tantas gentes que están en un momento de sintonía para que nosotros podamos tener la experiencia, hermano, del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros entender y comprender? ¿Qué tenemos la oportunidad de tener un cuerpo celestial? ¿Qué dice Filipenses 3.17? Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cómo es la cosa? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ojalá que usted se sienta ciudadano del cielo. Cuando tú comienzas a tener, a saber que no hay que tener, que vamos a vivir, no vamos a morir, ni nos vamos a ir a condenar, a recibir un juicio terrible, sino que vamos a ir a tener la oportunidad, porque vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Tener ese momento especial de estar preparados. ¿Para qué? ¿Para que acaso sabemos cuándo nos toca? No, no lo sabemos si lo supiéramos. Por eso voy a vivir intensamente el día de hoy. Hoy es un día precioso para que yo cada momento lo aproveche. Cada momento lo aproveche. Y yo pueda dejar un mensaje de un cambio de mi vida, una transformación, una manera de que me van a ver los demás como una, con una alegría que es característica del espíritu. Cuando yo comienzo a tener comunión con el espíritu, el espíritu mío se comunica con el espíritu santo. Hay una manifestación sobrenatural en mí y entonces yo comienzo a tener alegría. Y cuando yo comienzo a dejar que el espíritu santo desactive de mí el pecado, el dolor, el sufrimiento, porque el espíritu santo es el que me convence. ¿De qué me convence el espíritu santo, Isidro? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado? El que nosotros no creamos en Jesucristo. Ese es nuestro mayor pecado. No creer en Jesucristo. De pecado, de justicia. Saber que el Señor nos ha justificado a nosotros ante el Padre. Había un juicio que pesaba sobre nosotros. ¿Y el juicio cuál era? La condenación, la muerte, justamente. Y el Señor viene y muere para que nosotros tengamos vida. Entonces nos justificó ante el Padre. De justicia y de juicio. El mal ha sido vencido. El mal está vencido. La victoria ha sido de nuestro Dios. Y entonces, si el mal ha sido vencido, nuestra confianza tiene que estar justamente en la victoria traída por Jesucristo. En la salvación, que es el don más grande dado por Dios a toda la humanidad. Por eso el Señor entregó su vida, para darnos vida y vida en abundancia. Repito el texto de Hebreos 2.14 Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder, al que tenía, no tiene, al que tenía poder para matar. Es decir, al diablo. De esa manera, ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. ¿Viven como qué? Como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente, no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos. Para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en el servicio de Dios. Y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Ahora puede ayudar. Por eso, nosotros no dejemos de invocar el poderoso nombre que está sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo que vino para derrotar esas manifestaciones que tienes en su mente. Que no puede, que son perturbadoras y que tienen problemas con esa situación. Que no puede entender ni puede comprender porque tiene esos horribles pensamientos. Pero fácil es cuando tú con su boca dice, me cubro, cubro mi mente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en voz alta, lo dice varias veces y las influencias demoníacas que están rondando su mente se desaparecen, se desactivan, los deja inoperantes, inactivos. ¿Por qué? Porque de la boca suya y del corazón suyo salió esa exclamación. Me cubro, me cubro. Fíjense que soy yo quien me cubro. No le digo al Señor que me cubra, sino yo le digo al Señor, me cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cubro mi mente y eso, yo no sé, pero hagan la prueba para que vean. Desaparecen por encanto esos pensamientos horribles y comienzas a tener pensamientos como este. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo, glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. Ese es Jesucristo el Señor, el que tenemos que conocer. Nos vamos, Isidora Méndez. Sí, señor. ¿A quién teníamos que saludar? A los buenos amigos de Colón, ¿verdad? Profesor Vivas y a Magdalena y todas las personas que siempre están en contacto con nosotros, escuchando siempre la programación de Radio Natividad, especialmente este programa de Fiesta en el Cielo. También un saludo a Garavito y a Carmen, fieles oyentes de este programa. Que el Señor los siga bendiciendo y siga haciendo de ellos, señores, sus instrumentos de intercesión por la obra del Señor. Y en la grita, a Isabel Guerrero que está en este momento en sintonía. Entonces, ¿a quién más? A toda esa gente que nos está escuchando. Y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos. Le damos las gracias y nos alegramos muchísimo que vamos a escuchar nuevamente al Padre Alonso. Por eso le damos la bienvenida. Y decimos, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Está ahora los esposos Alí y Isidra. Ya me había olvidado cómo se llamaban los esposos Alí y Isidra. A Abraham en su... No, en la buena música no. Al Padre Alonso, que lo vamos a tener el honor de verlo y escucharlo y recibir la bendición del Padre Alonso. Bienvenido, Padre Alonso. Y danos la bendición. Bueno, nos vamos. Ahora, llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo.